Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por una reflexión más. Ha sido un privilegio todo este tiempo y hoy estamos cumpliendo 23 años como iglesia. 23 años de ver la misericordia de Dios día con día. 23 años en los que no se ha hecho más que seguir la voluntad de Dios en las cosas que Él nos ha llamado a hacer y por eso le damos gracias. ¿Les parece si oramos y iniciamos de la mejor manera este tiempo? Amado Padre del Cielo, te damos gracias por lo que tú haces y por lo que harás y por lo que has hecho con nosotros como iglesia. Te damos gracias por la misericordia que día con día hemos visto y te pedimos Señor que nos hables al corazón, que nos des una palabra que sea de bendición, que nos des una palabra que redargulla, que nos vuelva Dios, que nos levante y que nos vuelva a la vida. En el nombre de Jesús, gracias. A pesar de que ha pasado mucho tiempo y de que hay quienes tienen un problema, una crisis, muchos años y algunas veces aprenden a vivir con eso y eso los hacen personas, hombres y mujeres muy valientes, como hijos de Dios hay cosas a las que nosotros no podemos renunciar o no debemos de decir pues me resigno y es un delicado balance porque a veces te dicen hermano es la voluntad de Dios, acéptela pero porque ya no puedes cambiarla, pero hay cosas y estados que debes de aprender a batallar por ellos porque nadie más lo va a hacer por ti, nadie más lo va a hacer y aunque Dios está en su trono y su misericordia nos alcanza todos los días porque dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, a pesar de todo eso hay cosas y batallas que debes de pelear vos mismo en fin, a fin de poder alcanzar un milagro. Hace unos días yo hablaba y decía ríndase, ríndase delante de Dios y ríndase a Dios pero yo decía ríndase a Dios, o sea ríndase diciéndole a Dios no puedo, necesito tu ayuda y alguien me dijo, o sea que lo que estoy viviendo yo debo de rendirme y resignarme yo le dije no, es todo lo contrario de hecho, estoy tratando de decir que te rindas en el sentido de que no puedes hacerlo solo, sino que necesitas pues la sobrenaturalidad de Dios la omnipresencia de Dios, lo todopoderoso que es Dios, eso es lo que necesitas reconocerlo y decir me rindo, no puedo, no significa que te rindas hacia el problema no decir me ganó el problema yo me rindo, no, 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 que te rindas sabiendo que en tus fuerzas no vas a poder, sino que necesitas algo más y algunas veces han pasado mucho tiempo con una situación o con una crisis y se han resignado a vivir de esa manera pero Dios no quiere que sus hijos vivan en derrota, Dios no está interesado en que sus hijos se sientan derrotados o porque algo sucedió tengan temor de que vuelva a suceder lo mismo a Dios no le interesa eso, Dios quiere llevarnos de victoria en victoria Él quiere hacernos más que vencedores y enseñar en que la manera en la que Dios hace las cosas es a través de los milagros hacia sus hijos es de los milagros o mostrando su sobrenaturalidad, su poder hacia sus hijos y no importa si usted la está pasando mal, si está sufriendo, si le han dado un resultado negativo hacia usted, eso no importa, lo que estoy tratando de decirle es usted no puede renunciar a la búsqueda de los milagros de Dios en su vida usted no puede dejar que lo venza la situación o que la crisis lo haga ya no orar ni acudir a la palabra que venga de Dios no a que vaya y que siempre anda buscando una palabra y donde le digan allá hay un profeta para allá voy y allá hay otro y allá voy y hay quienes solo viven saltando casi de profecía en profecía no, sino en buscar a Dios, no a alguien a Dios, no a una persona y si vamos a Juan 5.2 en Juan 5.2 en adelante Jesús entra a la ciudad dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas se encontraba en el estanque de Betesda que tenía pórticos cubiertos una multitud de enfermos alrededor de un estanque ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo o sea, era gente necesitada de un milagro que tenían todos en común los que estaban alrededor de ese estanque era que necesitaban un milagro a las ya a las ya y todos porque acudían a ese lugar era por un motivo porque a veces bajaba un ángel bajaba un ángel tocaba el agua del estanque y a la primera persona que se lanzaba al estanque no importaba que enfermedad tuviera se sanaba entonces era casi vivir esperando a que bajara el ángel pero no había un tiempo establecido sino que simplemente bajaba tocaba el estanque y no se sabía cuándo iba a pasar y todos corrían hacia el estanque y el primero que se lanzaba era quien obtenía su milagro y había ahí un hombre que tenía 38 años esperando algo que no pasaba ser el primero en ser arrojado al estanque 38 años esperando un milagro hay quienes se resignan a su estado hay quienes se resignan a que no van a poder hay quienes se resignan a la crisis financiera hay quienes se resignan a la crisis de salud hay quienes se resignan a no encontrar trabajo y dicen bueno no es lo que Dios quiere no es lo que quiere Dios que yo tenga esto que yo me sane o que yo haga esto Dios le tengo noticias Dios si lo quiere Dios si lo quiere pero lo que no quiere es que usted viva resignado lo que no quiere es que usted se canse y diga ya no voy a buscar sino que por el contrario se decida y como decimos se faje se faje y diga yo no pienso abandonar y eso no quiere decir que usted entre en rebeldía con Dios no sabe hay cosas que aún en mi vida no se han realizado y que yo le he puesto Dios en oración hace mucho tiempo y alguien me puede decir gano y cuando vas a dejar de orar por eso cuando puedas hacer dos cosas o cuando Dios me diga hasta aquí llegó tu vida o a la final trompeta si nos ponemos bien espirituales esas son las dos opciones que tengo para dejar de orar por cosas que yo aún no he visto que Dios ha hecho en mi vida solo entonces tiene permiso usted de rendirse y resignarse cuando termine su existencia solo entonces debe usted dejar de orar por algo entonces Jesús sabiendo que el hombre estaba ahí desde hace mucho tiempo dice uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto padecía de aquella enfermedad le preguntó ¿te gustaría recuperar la salud? casi parece que fuera un sarcasmo que estaba haciendo Jesús con él casi parece que Jesús estuviera burlando de él pero hay cosas que hay que confesar hay cosas que hay que decir también dice la palabra en Mateo que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes que nosotros le pidamos pero eso no quiere decir que usted no debe de pedir dice que él ya lo sabe pero que tenemos que pedirle entonces Jesús sabía que el hombre tenía 38 años ahí y aún así le pregunta ¿querés recuperar la salud? si hubiera sido otra persona casi era para decirle no fíjate por eso tengo 38 años aquí esperando que vaya un ángel pero como era Jesús entonces él le responde es que no puedo señor contestó el enfermo porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua siempre alguien llega antes que yo o sea él se había resignado decía no es que no puedo ahora Jesús no le preguntó eso Jesús no le preguntó ¿por qué no te has sanado? si siempre vas un ángel y tienes 38 años aquí y ponete en algo Jesús no le preguntó eso le preguntó ¿querés ser sano? era una simple respuesta que se contestaba con un sí o no entonces pero él le dice es que no puedo entonces Jesús es que tengo tanto tiempo aquí y te he orado te he pactado te he prometido que voy a hacer esto he tratado de decirte señor si me das esto yo te prometo que y a lo mejor haces cosas que desde la perspectiva de afuera de lo que de lo que está viviendo alguien se puede hasta burlar te dicen por ahí alguien me dijo yo he comprado un billete de lotería ahora que en estos días está acumulado ah de verdad pues sí uno debe de ser respetuoso no decir no hombre está engañado este ah de verdad le digo sí y ya le dije yo al señor que si me lo da tanto le voy a dar porque el pedacito que me va a ganar son 22 mil dólares así que yo ya lo puse en las manos del señor y yo sé ya pasó el día del 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 sorteo y yo no he querido preguntarle pues porque sé que no se lo ganó sino créanme lo que ya me hubiera dado cuenta y me hubiera dicho que bendición te dije aquí está la parte que que yo había prometido para el señor y no ha pasado entonces uno dice desde afuera como yo sé que tiene necesidad yo sé que lo necesita pero ese no es la respuesta ese no es el método no es que si a usted llegan y le dicen mira dicen que si en ayunas todos los días te levantas y le das tres vueltas a la manzana Dios va a obrar para esto para ti esa no es la solución la solución es más sencilla que eso y aplica para todos es busca a Dios busca más a Dios tenés más necesidad de un milagro búscalo más hasta el momento en el que tengas un encuentro cara a cara y te haga la simple pregunta que esto es lo que quieres si señor esto es lo que quiero así de sencillo y como una persona en problemas decirle si auxilio eso es lo que quiero eso es lo que tendría que haberle dicho el hombre le dice ves que no puedo no puedo porque alguien me gana siempre el milagro me lo ganan yo veo a mis compañeros de iglesia y digo señor y cuando me vas a dar el milagro a mí yo veo que fulanito se sanó de no sé qué aquel encontró trabajo aquel pues aquel hizo un viaje y yo nada señor ni me das trabajo pero ni a la playa aquí en el país puedo ir ni nada y aquel mejora de todo y yo pienso señor regalame otro carro y ese día te quedas entonces es como no porque todo me sale al revés es porque enfocar las cosas en lo que no debes cuando deberías de buscar ese encuentro que te lleve al momento en que Dios te pregunte qué es lo que quieres qué es lo que quieres y lo voy a hacer entonces a pesar de que no supo cómo pedírselo a este hombre y estaba delante de Jesús y le dijo es que me lo ganan siempre Jesús le dice sabes qué toma tu lecho y levantate hasta aquí hoy se rompen esos 38 años hoy se rompen esos 38 años de ser un paralítico que vive esperando algo que no va a pasar porque lo ha esperado en un lugar que es para otros no para él eso qué significa dos cosas uno que Dios obra diferente en cada uno de nosotros lo que el milagro que le hizo Dios a usted o el que me haga a mí es solamente para usted es completamente suyo y no quiere decir que es la misma fórmula para todos y dos que el encuentro cara a cara con Dios pone las cosas en orden y que Dios si Dios dice hasta aquí hoy es el día del milagro hoy es el día en el que se acaba hoy es el día en el que rompo esa resignación espiritual que a veces tengo yo decir ah no quizás no es lo que Dios desea yo hasta que Dios diga no o hasta que Dios diga sí entonces tiene permiso usted de dejar de orar por algo que usted necesita por algo que usted anhela por algo que usted clama solo entonces puede dejar ir las cosas mientras eso no pase mientras eso no acontezca usted no puede ni debe resignarse jamás ¿por qué? porque cristianos que se resignan viven amargados porque viven pensando en lo que han dejado atrás o en lo que no tienen o en lo que no han podido cerrar así que en el nombre de Jesús no importa cuánto tiempo haya pasado no importa cuánto usted haya pensado que sufrió y que desperdició el tiempo solo importa buscar ese momento en la presencia de Dios métase más en la presencia de Dios ese momento en el que Dios llegue y le diga ¿qué es lo que crees? ¿crees esto? y usted puede decir sí padre eso es lo que necesito y lo que quiero así que en el nombre de Jesús para cerrar ese tiempo usted sabe qué es lo que necesita y qué es lo que quiere usted lo sabe y créamelo Dios también lo sabe pero usted necesita confesarlo y necesita decirle dame más de ti y en eso va usted a poner las cosas en orden en el nombre de Jesús oramos amado padre del cielo te damos la gloria y la honra a ti por ese tiempo te agradecemos señor por cada persona siguiendo la transmisión y te pedimos señor esto que aún no hemos alcanzado tú sabes señor que es lo que el milagro que nosotros anhelamos queremos y esperamos y te pedimos que en el nombre de Jesús nos des la fuerza para alcanzarlo te pedimos señor que hagas la obra por nosotros y que en el nombre de Jesús podamos un día contar lo que tú hiciste en nuestra vida podamos ser de bendición para otros diciéndole yo lo alcancé no por mi capacidad sino por misericordia y porque busqué ese encuentro cara a cara así que todo lo ponemos en tus manos señor esperando que llegue hasta ti esta oración y que en tu trono dios podamos alcanzar misericordia en el nombre de Jesús amén iglesia llegamos hasta acá dios los bendiga si les quiero nos vemos hasta la próxima adiós